Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer estas flores. La flor tiene alrededor de 2 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Todos los hilos que vamos a utilizar deberían tener el mismo grosor. Aparte del hilo vamos a necesitar alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros. Un pegamento, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado. Subimos 5 cadenetas. Vamos a sacar 4 puntos en las cadenetas. Empezamos en el segundo punto de la cadeneta. 1 2 3 y 4 Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Hacemos un punto deslizado. Tenemos el primer pétalo hecho. Repetimos 5 cadenetas. Sacamos 4 puntos. 1 2 3 y 4 Y terminamos con un punto deslizado. Repetimos. 5 cadenetas. 1 2 3 4 puntos. Formamos el pétalo. Hacemos un punto deslizado. Y repetimos. 5 4 4 5 5 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 10 10 10 11 12 11 11 11 11 11 15 15 15 15 ahora enhebramos una aguja con el hilo en color blanco pasamos la aguja por dentro del anillo mágico por dentro del pétalo y volvemos al anillo mágico ahora vamos a hacer el receptáculo dejamos al extremo bastante largo dejamos alrededor de 30 centímetros del hilo formamos un anillo mágico sacamos el primer punto subimos 3 cadenetas y hacemos 8 puntos altos dentro del anillo mágico ceramos la aguja por dentro del anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta hacemos un punto deslizado una cadeneta para asegurar cortamos el hilo cerramos el punto corto y el extremo sacamos por el anillo mágico hacia afuera ahora para formar el tallo vamos a necesitar un alambre el alambre tiene que tener alrededor de 10 centímetros en uno de los extremos doblamos el alambre ahora lo pasamos por dentro del anillo mágico aquí echamos un poquito de pegamento y pegamos la flor ahora vamos a hacer la hoja formamos el primer punto hacemos 6 puntos de cadeneta colocamos un alambre junto con las cadenetas el alambre tiene que tener alrededor de 10 centímetros colocamos el alambre entre el hilo y el ganchillo subimos una cadeneta más y ahora vamos a hacer un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta cogemos el hilo por debajo del alambre y terminamos el punto por encima del alambre ahora hacemos un punto medio alto cogemos el hilo por debajo del alambre y para terminar el punto cogemos el hilo por encima del alambre vamos a hacer un aumento de puntos altos un punto alto y otro punto alto en el mismo sitio ahora un punto alto por separado un punto medio alto dos puntos bajos en el último punto de la cadeneta doblamos el alambre más o menos por la mitad hacemos una cadeneta y vamos a trabajar por el otro lado de la hoja en el último punto o en este caso en el primer punto hacemos otros dos puntos bajos más así que ya en este punto de la cadeneta tenemos cuatro puntos bajos ahora un punto medio alto un punto alto un aumento de puntos altos un punto medio alto un punto bajo un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta el hilo tenemos por detrás de los alambres y por detrás de los alambres una cadeneta cortamos el hilo cerramos el punto juntamos un poquito juntamos un poquito el alambre y ahora vamos añadir la hoja y ahora vamos aquí el hilo echamos un poquito de pegamento y dejamos el hilo rematado y ya tenemos la flor terminada si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios muchas gracias y hasta la próxima